¡Hola! ¿Qué tal, mi gente? ¡Bienvenidos a Dash & Go Show! Tenía un par de días sin subir videos, mi gente, pero ustedes saben que era Semana Santa y había que respetar un poco eso. Y nada, mi gente, en esta ocasión voy a hacer una video-reacción de CNCO en el concierto Viña del Mar. Pero, 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 mi gente, quiero que sepan que voy a tener que hacer estas reacciones. Voy a hacerlo canción por canción porque, mi gente, de verdad que no entiendo por qué los videos de CNCO dan tanto problema para subirlo a YouTube. Parece que la compañía de CNCO tiene los videos muy protegidos. Cuando tú subes un video de CNCO, inmediatamente o te ponen o te bloquean el video, te lo ponen rojo o no se puede ver o te le ponen copyright. Mi gente, no entiendo la verdad que esa compañía, yo opino que la compañía de CNCO debería dejar que las personas hagan videos-reacciones con los videos de ellos porque así se promocionan malos, chicos. Digo yo, no sé si usted está de acuerdo conmigo. Canción por canción. Otra cosa, mi gente, recuerda participar por las tres boletas de CNCO y también recuerda que voy a estar haciendo un sorteo de cinco poleras de CNCO luego de la rifa de las boletas. Así que no te puedes perder eso. Mira los dos videos que tengo en el canal mío hablando de cómo te puedes ganar las entradas de CNCO que ese concierto estará genial. Ya tú, Chave. Guau, 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 cuánta gente, cuánta gente está repleto. Guau, los chicos. Guau. Guau, 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 guau Quiero decirle que yo no conozco esta canción, ¿eh? No la conozco. Primera vez que la voy a escuchar y se le ve que está buenísima. ¡Wow! Escuchen esas voces. Hay que disfrutar. Ay, hombre, mire esa niña llorando. ¡Espentacular! Señores, debe de ser increíble estar en un concierto de C&C.O. Porque mira, mira qué energía. ¡SACDIEL! Señores, chequearon a SACDIEL. Dando cintura para que la ciencia no me... Mientras están cenando, se saquen el pan de la boca y digan... Y se quedan así. ¡SACDIEL! Digo yo, ¿no? No, 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 no. ¡Duro, duro, duro! ¡Joel Pimentel! La oportunidad puedo ser tu ángel, tu todo, tu todo. ¡SACDIEL! Señores, como las personas en dos o tres años pueden cambiar, o sea, físicamente. Porque ahí acabo de ver a Joel y se ve un baby, baby. Bueno, sigue siendo un baby, ¿no? Pero aquí está todavía mucho más niño. Esto fue en el 2018. Iré a buscar, ya al deseo, hasta que se está gozando. Como tú eres, 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 como tú bailas, cuando te mueves, nadie lo puede controlar. Yo le dije a ustedes un día que hay que gozarse el concierto de Ciencio. Imaginarnos y cerrar los ojos como que uno está ahí. Mira, acá perdí la calidad. Como que uno está ahí, así se gozan los conciertos de Ciencio, así viéndolo por YouTube o en streaming. Como si usted estuviera ahí. Señores, muy bueno, muy bueno desde que empezaron. Desde que empezaron es genial. Ay, hombre, mira, otra baby más llorando. Es que se emociona porque es su grupo favorito. Miren, mi gente, qué linda gorrita tiene ella aquí que dice Ciencio. Mira, cualquiera hace varias de esas para regalárselo a ustedes también. ¡Duro! Hay que aplaudir. Un trago primero. Un traguito primero. Mi gente, espectacular la entrada. Qué energía más chula se siente. Y eso que lo estoy viendo por YouTube y se siente esa energía. Ustedes se imaginan personalmente cómo se debe escuchar la banda y las voces de ello. Debe de ser tremendo, mi gente. Si así empezó este concierto, quiere decir que todas las otras canciones tan espectaculares, mi gente. Ciencio, como siempre, rompiendo. Bueno, mi gente, linda, mi Ciencio, esto fue mi video reacción de esta canción de Ciencio, de este concierto de Viña del Mal. Seguiré haciendo más reacciones de este concierto. Bueno, mi gente, recuerda por favor suscribirte al canal, darle un buen me gusta, deja un comentario ahí bien bonito. Ya tu chape, dash en el co, show.